En el mismo instante me sorprendió A los tres segundos me destrozó La primera noche me desvaló El miedo y el terror de no tener tu amor Todo se acabó cuando dijiste adiós A partir de entonces trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses no pude dormir Luego en el invierno el olor a ti Que la vía en el viento me hizo revivir Aquellos momentos cuando era feliz Y pasan y pasan los años y me sigue doliendo tu amor Y pasan y pasan amores y te sigo siendo fiel Aunque lo quiera y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón Ya probé otros labios, otro sabor Ya intenté hasta odiarte Y no funcionó Y es que siempre llego a la conclusión De llevarte dentro de mi corazón Pues si aún te siento Y pasan y pasan los años y me sigue doliendo tu amor Y pasan y pasan amores y te sigo siendo fiel Aunque lo quiera y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón A partir de entonces trato de seguir A partir de entonces trato de seguir Mi vida sin ti Mi vida sin ti Los primeros meses no pude dormir Como duele tu amor Y pasan y pasan amores Si te sigo siendo fiel Aunque no quiera y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón Gracias por ver el video